¡Alguien de las lanzas! ¡Alguien de las lanzas! Mi hermano se ha notado Porque yo a ti también te he derrotado Y eso también se ha notado Maravilla que hoy te elimine un novato Bueno, es novato Pero que patrañas me gana En sus sueños ya limpia Te la la gana, se está en paña Ey, rapes, ya me dio creer Para ganar esta mierda No tenés el toque No tenés el toque, lo digo desde pequeño Claro que en una batalla he tenido muchos sueños Porque me tiras rimas improvisadas Claro, soñar no cuesta nada Bueno, no cuesta nada Pero yo tengo el modo Soñar no cuesta nada Pero lo vale todo Ya es pelmazo ¿Sabes qué? Este es un pelmazo No tengo sueños Son metas corto plazo Ey, ey, ey Dice improvisada Habla de tal vez mientras te no ha hecho nada Mete en casa Tú tiras basura Habla de contribuir No contribuyes a la cultura Bueno, a la cultura Pero ya no he dinamito Que no hago nada Yo soy indistinto Ese raperito Yo dejo yo dinamito Que no hago nada Y antes dijo que soy favorito Yo soy favorito Claro, eres un bocón Otro raperito Que ya se cree campeón Que ganaste una batalla Ay, qué gran exhibición Eso es lo que pasa Cuando estos raperos son cagón Ah, bueno, ese rapero Aquí no lo hacen trece Porque yo tengo el estilo Aquí soy el jeque Parece a Calamardo Yo así voy el jeque Tú no eres rapero Ve a tocar el clarinete ¡Jepo! Fuerte el aplauso Decisión de jurado En tres, dos, uno Pasa Pipe Fuerte aplauso para Enigma